Señor, Tú tienes palabras de vida Los enemigos del ser humano no están afuera, están adentro y muy dentro de nosotros mismos. Nadie es enemigo nuestro. Y Jesús nos va a decir que la tarea más grande que existe desde la experiencia de resucitar es vencernos a nosotros mismos. Santa Teresa de Jesús habla mucho de esto y va a llegar a un punto tal que va a decir Bendito sea Dios omnipotente que me liberó de mí misma. Liberarnos de nuestro egoísmo es un proceso doloroso porque es soltar. Es soltar todo aquello que muchas veces se ha constituido en fortaleza de nuestra vida. Pero en lo que no hemos caído en cuenta es que esas fortalezas son fortalezas materiales. Fortalezas finitas, no infinitas. Fortalezas que como aves rapaces nos están robando todos los días la paz del corazón. Hoy Jesús nos dice que no nos dé miedo al dolor, no nos dé miedo al salir de nosotros mismos. Porque eso nos traerá una gran recompensa. Vida eterna, paz en el alma, alegría en el corazón. Señor, tú tienes palabras de vida.